Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es otro nuevo video de YouTube donde ustedes saben obviamente qué es lo que vamos a estar hablando, así que no lo hagamos más largo y comencemos. Y bueno amigas, ya sé que ustedes saben de que vamos a hablar sobre la nueva colección de MAC con Selena y esto se trata sobre los 25 años de legado que ella ha dejado acá en el mundo. Así que si tú quieres ver más videos de estos, más reseñas, más tutoriales y todo sobre maquillaje, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones y si te gustó este video o crees que podemos mejorar algo, que lo dejes en los comentarios. Así que comencemos ya este video y para empezar les voy a leer sobre lo que MAC tiene sobre esta reseña que dice, celebrando 25 años de legado de Selena, presentamos una colección inspirada en las rosas en honor a la reina del Tex-Mex. Logra el estilo de Selena con esta colección de lipsticks, sombras y otros productos para recrear su icónico look. El diseño del empaque de la colección está inspirado en su legendario bustier. Y si se pueden dar cuenta, yo aquí tratando de hacer, le pegué estas cositas que son de Dollar City, pero... y no, a ver. Ok, así que vamos a comenzar con esta nueva colección y les voy a presentar, les voy a ir presentando los productos y les voy a dejar en pantalla los precios tanto en dólares como en quetzales. Ustedes obviamente saben que yo vendo maquillaje, tengo una página de maquillaje, pero los precios que les voy a dejar acá son los precios a como yo compré esta colección directamente en MAC Guatemala. Y la manera en como les voy a ir mostrando esta colección es como yo usualmente me maquiaría. Así que vamos a empezar y los voy a acercar un poco más. Y ahora que ya están un poco más cerca de mi rostro, vamos a comenzar este maquillaje. Y si se pueden dar cuenta, yo ya comencé con la base, comencé con un poco de bronzer y rubor, porque obviamente queremos crear el look de Selena de hace mucho tiempo atrás. Y obviamente antes no existían los iluminadores o como sombras tan satinadas ni ese tipo. No eran tanto los looks muy chloe, sino que eran más que todo mate. Y obviamente cuando pensamos en Selena, pensamos en su labial rojo. Creo que eso era como su punto focal en todos sus maquillajes y vamos a estar creando un look más o menos estilo Selena. Para comenzar está este iluminador que no sé si lo van a ver, quiero que la cámara me enfoque. El empaque. Debo de decir que me fascina este empaque. Me fascina un montón porque es como plateado y es como tornasol y me gusta muchísimo. Y como se ve ya el empaque del iluminador es así. Miren, así se ve el iluminador. Y todos los empaques, o sea, los empaques de la caja de todos los productos son así en el estilo plateado, tornasol. Y todos los empaques de los productos son el estilo como este que está acá, que lo que está queriendo enfocar es el bustier de Selena, ¿verdad? Que es como su estilo de brasier y top que ella usaba. Así que todo tiene este estilo. Cuando lo abrimos, algo que me gusta mucho y que tengo que decirles es que a mí me gusta que todos los productos, que puedan paletos e iluminadores, tengan el espejo. Porque creo que muchas veces los queremos llevar de viaje, los queremos llevar para cuando nos maquillamos en el trabajo o para algo. Y queremos un espejo. Entonces cuando no tienen espejo, yo sufro. Así que tengo que decirles que este iluminador sí tiene un espejo. Y les voy a mostrar también que el plastiquito protector enfoque, miren, tiene la foto de Selena. Y tiene esta foto que es la que representa creo que toda la colección. Porque es donde tiene su bustier y tiene ella su maquillaje. Y miren, ha ido con mis aretes. Soy Selena. Encache. Y miren, la forma del iluminador es como que fuera como la flor. Es como una flor. Y me gusta mucho porque es como un dorado. Pero creo que va bastante bien a los tonos de piel de la mayoría. Así que esperemos. Da como cosa a usarlo. O sea, no lo quiero usar, pero lo quiero usar, pero no lo quiero usar. Así que llaman a decir, Natali, deja de hablar y comienza a maquillarte. Así que... Miren. Pensé que iba a ser menos fuerte. Bueno, no es el iluminador más fuerte que he visto. Tengo que decir que sí lo raspé un poquito para que pigmentara. Pero sí pigmenta bastante bien. Obviamente ustedes con las luces y todo lo ven mucho mejor. Pero miren. Me gusta. Me gusta. Pero quiero decir que hubiera preferido que no fuera tan dorado. Pero sí me gusta mucho cómo se ve. Creo que es un iluminador. No solo que el empaque es súper lindo y que no da ganas de usarlo porque es demasiado hermoso. Pero creo que es un iluminador que no ilumina tanto. Que se puede utilizar de diario. Se ve súper, súper lindo. Y nos vamos a poner un poco en la nariz. Y también acá. Y para continuar con nuestro maquillaje, ahora vamos con nuestra paleta. Que como les menciono, el empaque es exactamente el mismo, así plateado tornasol. Y el empaque de la paleta es este, que es así como el bustier de Selena. Todo es igual. Realmente yo pensé que esto iba a ser más duro, pero es como que fuera un cartoncito. Pero sí es un cartón bien hecho. O sea, no es como que se vaya a desarmar ya la primera, no. Pero sí es de cartón. O sea, yo creí que esto iba a ser como perlitas, así como las de las que yo cargo puestas. Que son como un poco más grandes, pero no. O sea, si ustedes pueden ir a un MAC y verlo, van a entender a lo que me refiero. Y algo que tengo que decir sobre este plastiquito de acá. Es que ponerle la foto de Selena, obviamente salió, implicó un costo extra. Pero, no sé, yo siempre pierdo el plastiquito. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo siempre lo pierdo. Así que con este tengo que tener mucho cuidado. Y algo que también quiero decirles es que normalmente yo el empaque no siempre me lo quedo. O sea, no siempre me quedo el empaque. Pero este empaque está tan lindo que sí quiero quedármelo. Y no sé si me gustaría que el empaque fuera como esto y esto como la cajita. O sea, si está bien. No lo sé. Pero me gustan los dos. Vamos a comenzar con unos swatches de nuestra paleta. Y para comenzar los swatches voy a comenzar con este café, que es el cafecito. Como el penúltimo más oscuro. Si se pueden dar cuenta, pigmentó bastante bien. El siguiente color es este, que este sí es el café más oscuro. Y este fue solamente una pasada y pigmentó súper bien. El siguiente color, este es uno satinado y es como un fusia. No sé cómo lo ven ustedes, pero me parece bastante interesante. Y el siguiente color es este rojo, que no pigmentó tanto en el brazo. Pero recuerden que no tenemos que basarnos solamente en los swatches del brazo, sino ver cómo se ven en los ojos. Y como siguiente color va a ser este satinado, que tengo que decirles que me fascina mucho. No sé si lo van a poder apreciar, pero aquí se ve demasiado hermoso. El siguiente es este, que también es un satinado, pero es un café. Y no les puedo explicar lo hermosa que se ve la fórmula de estos satinados. De verdad, me encanta demasiado cómo se ve. Y el siguiente color, este es como uno súper clarito, que es mate. No lo van a apreciar tanto porque es claro. Y el siguiente es este café, que es como más claro que el primero. Y es una paleta bastante neutra, la verdad. Solo tiene un poco de color con ese rojo, pero en general es muy neutra. Y ahora que ya estamos de regreso a mi cara, les recuerdo que vamos a hacer un look muy al estilo Selena. Así que vamos a estar usando los colores que ella utilizaba y que normalmente eran colores muy neutrales, que era súper fácil de hacer. Así que comencemos. Ahora voy a utilizar este tono café, que es el cafecito más claro de toda la paleta. Y lo voy a aplicar como una brocha suelta. Recuerden siempre retirar el exceso de la sombra para que no se nos sea tan difícil difuminar. Yo en este caso utilicé mi corrector de Too Faced como prebase en mi párpado, en el tono perro, que es como un tono más claro de mi piel. Entonces esto me ayuda a poder trabajar como en un lienzo en blanco, si quieren verlo así. Entonces lo voy a difuminar. Listo, ya tenemos nuestro primer color aplicado. Si se dan cuenta, es algo muy natural. Y algo que tengo que decirles es que es mi primera paleta de MAC y me gusta muchísimo cómo están pigmentando. No sé si ustedes ya tenían una paleta de MAC y si sí, cuéntenme qué tal ha sido su experiencia. Y como segundo tono voy a utilizar el café que les sigue, que es un poco más oscuro, que es este que está acá. Algo que no me gusta mucho es que no tienen los nombres de las... Bueno, tienen los nombres de las sombras, pero están acá atrás. Y a mí me gusta cuando los trae en este lado porque es mucho más fácil poderles decirle a ustedes estoy usando el tono café oscuro, café claro. Dependiendo del nombre del tono, se me hace mucho más fácil si está en la paleta y no atrás. ¡Suscríbete al canal! Miren cómo a mí me va gustando muchísimo. Pero así, muchísimo. Después, el siguiente color que vamos a utilizar es este que está acá, que como les digo, no es negro, pero sí es un café muy, muy oscuro. ¡Gracias! 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 Ahora como siguiente color vamos a utilizar el más clarito que está acá que es este mate Porque como les digo, miren me estoy muriendo de ganas de utilizar el como un acarado rojito Pero estamos queriendo hacer un look muy estilo Selena Para eso voy a utilizar esta brocha de Morph que es como un poquito plana Ya que no quiero como difuminarlo sino más que todo aplicarlo y que se quede concentrado en un mismo lugar Miren qué tal, qué piensan, de verdad me está gustando mucho esta paleta Y como les digo yo nunca, nunca había utilizado una paleta de MAC Así que estoy bastante sorprendida y bastante feliz con este resultado De verdad me está gustando un montón Y bueno, como esta colección y todo el maquillaje en general es para divertirnos Para jugar con los colores, para sentirnos bien Y no para sentir de que no lo estamos haciendo bien o no me quedó bonito o esto no me quedó perfecto Sino que aquí es expresar nuestro arte Así que voy a utilizar esta sombra café que está acá que es como satinada Voy a usar el otro lado de la brochita que usé Y lo voy a aplicar aquí en esta parte Como para unir el color más oscuro con el más clarito Un pequeño tip que yo hago, tal vez les puede servir Es que cuando aplico colores como muy satinados o con glitter No lo muevo mucho sino que lo aplico a toquecitos Y esto evita que la sombra se me caiga Y evita de que se me riegue para lugares que no quiero Sino que quede en el lugar específico Así que agarro la sombra Retiro el exceso Y me voy aplicando a toques Y por último vamos a agregar un color muy sutil El cafecito como el color medio Ni el tan claro ni el tan oscuro Lo vamos a aplicar un poco en la línea de abajo No muy fuerte porque como les digo Selena no utilizaba como tan fuerte ni tan marcado Sus ojos eran muy naturales Así que vamos a tratar de recrear eso Listo Ya terminamos nuestro look de ojos Y no sé que les sepa parecido Pero realmente miren A mí me gustó muchísimo Me gustó las sombras Me gustó los colores No utilizamos el color rojo Porque creo que tal vez pusieron más que todo el rojo en la paleta En referencia a su labial rojo Porque eso era bastante icónico Pero realmente a ella Creo que yo nunca he visto un maquillaje de ella Que tenga sombras rojas Y no es solamente el labial rojo Y como nos vamos a estar probando todos Los labiales que compré Porque no compré todos Lo voy a dejar así los ojos bastante neutros Y ya regresamos Ya nos pusimos pestañas Ya nos pusimos delineador también Y me encantó bastante el resultado De cómo quedaron los ojos Y ahora vamos por lo último de esta colección Que son los labiales Primero les cuento que hay tres diferentes glosses Yo les voy a tratar de dejar la imagen De los tres diferentes glosses acá en pantalla Pero les cuento que yo solamente compré este Que está acá Voy a tratar de que enfoque Miren Dice Selena Y es como un tono cafecito Y este se llama Hey Dad Pizza Y me gustó muchísimo este color Porque el otro era bastante claro Y el otro también era como rosadito Y quería probar algo diferente Así que escogí este cafecito Y así se ve este gloss Que se llama Hey Dad Pizza Y me gustó bastante cómo se ve Creo que se mira Se mira como dorado Y creo que combina bastante también con el iluminador No sé qué piensan ustedes Si les hubiera gustado que probara tal vez el blanco O el rosado Pero a mí me gustó mucho también esta elección Y como ustedes saben Por esto del virus y todo eso Ya no permiten probarse nada De nada Ningún producto En ninguna tinta de maquillaje No se permite probárselo Aquí en Guatemala Y también sé que no se permite probárselos En Estados Unidos Y me imagino que en los otros países También están En las mismas reglas ¿Verdad? Por cuidar nuestra salud Así que ahora vamos con el siguiente labial Y como siguiente labial Vamos a probarnos El labial Queen of Cumbia Y creo que este es el labial No sé si el más importante De toda la colección Pero creo que es el que más representa A Selena Primero porque antes No había labiales líquidos Sino que más que todo Eran el labial Y miren estos labiales Ok, ahí está Miren este labial Dice Selena Y la parte de arriba Es plateada Y me gusta muchísimo Porque creo que es Súper diferente A como han sido Los otros labiales de MAC Ustedes saben que son Totalmente negros Y dicen MAC Y escogieron algo Muy diferente Y también Cuando los sacamos También tiene grabado El La rosa Ahí está Miren Acá tiene la rosa Obviamente Característica de Selena Y ahora vamos A probándolo Y miren Así queda este rojo De verdad Es un rojo Wow Demasiado Demasiado Hermoso No sé si es exactamente Al rojo Que utilizaba Selena Pero Wow Me encanta De verdad Me gusta muchísimo Este rojo No pensé realmente Que me fuera a gustar tanto Y ya he puesto El labial de cerca No sé si ustedes Van a pensar Igual que yo Pero creo que es Como ese tipo Con rojo Que toda Mamá tuvo O sea Mi mamá Tuvo Este labial Así como Que es como Un tipo Rojo Macarado No sé Cómo decirles Supuestamente la fórmula De este labial Si no estoy mal Es Si es un mate Pero no lo siento mate Primero porque no lo siento Tan seco Y segundo porque Les menciono Es como Como me dio una cara No sé Pero me gusta mucho Este labial Es este Retro mate Que es Una fórmula mate Obviamente De los labiales De estos No sé si les había mostrado Pero los empaques De los labiales Son así Creo yo Son así Igual tornasol Tienen la florecita Y dice Selena O Selena Selena No sé cómo le quieran decir Y este color Es un nude La verdad es que Me gustó Muchísimo Este color Desde que lo vi Yo dije Me encanta Y aunque la verdad Es que a Selena No mucho se le veía Con colores No sé Neutros Más que todo Era su rojo Característico Me gustó mucho Que agregaran Este color A la colección Y bueno El color De este Café Nude No sé Es este Y la verdad Es que me gusta Muchísimo Y como les digo Miren Yo tenía los labiales En barra de mate Tenía uno mate Tenía uno cremoso Y las fórmulas Me encantaron O sea Creo que son labiales Que uno ya sabe Que son buenos De buena calidad También tenía un gloss Pero de estos Nunca los había probado Y me gusta Porque a pesar De que son mate No se siente O sea Sí se siente mate Pero no se siente Que reseca Totalmente O sea No sé No sé ustedes No sé si ya los han probado Lastimosamente Ahora no se pueden probar Como les digo Pero sí No se sienten así Cuando Uno siente Que les reseca Los labios Así que ahora Vamos con el segundo labial Este es un retro mate Liquid Que es este Que ven acá Es un como Fusia Miren Es un fusia Y a pesar de De que es fusia Yo pensé Que el más vendido Era el rojo No sé si tal vez El de MAC Me mintió O qué Pero cuando yo fui A la tienda Me dijo De que este fusia Era uno de los Más vendidos Así que Por eso lo quise probar Y quise enseñárselos A ustedes Cómo quedaba Y este labial Se ve así Y algo que tengo Que mencionar Que se me pasó En el labial anterior Es que se llama En la labial anterior Big Berta Que si no es tema Según leí Era como el autobús Donde Selena andaba Cuando iba de un concierto A otro Y este labial Se llama Dame un beso Y miren Es este fusia Y la verdad Es que me gusta Muchísimo Cómo se ve Porque creo que A pesar Aunque es fusia No siempre nos gustan Los fusias Los rojos Nos encanta Pero los fusias A veces Nos da un poco De miedo Usarlos Y a decir Y a decir verdad Hay fusias Que hacen que Nuestros dientes Se van amarillos Pero este No es un fusia Sí Cuénteme Cuál ha sido Su favorito O cuál es Su favorito Hasta ahora Y por último Pero no menos importante El último labial Que nos queda Para probar Es el último Retro Liquid Mate Que es Este que vemos Acá Y el labial Se llama Siempre Selena Y creo que Este tal vez Pueda ser El rojo Característico De Selena Me encanta Que tenga rojos Y miren Cómo es Es hermoso Y la parte De arriba Es como La parte de arriba De labial En barra Así que creo Que me gusta Porque cambiaron Bastante A como es Normalmente Las colecciones De MAC Que normalmente Son negras Así que vamos A probármelo Y con esto Terminamos Esta colección Díganme ¿Qué piensan De este Labial? Está lindo Miren Ya Somos Unas Selenas ¿Qué piensan? ¿Cuál fue su labial Favorito? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les gustó menos? ¿Cuál le hubiera gustado Que probara? Y tal vez no probé Algo que tengo que decirles También es que Esta colección Traía Una cosmetiquera Para poder guardar El maquillaje Pero decidí No comprarla Y también Dos delineadores En lápiz Para Uno era rojo Y el otro era nude Voy a tratar de dejárselos Acá en pantalla Y Pero No los conseguí Y para terminar ¿Cuáles son? ¿O qué es lo que pensamos De toda esta colección? Y la verdad es que Es una colección Bastante linda Obviamente Quienes son fan Van de Selena Creo que definitivamente Van a amar esta colección La paleta Creo que Obviamente Ustedes ya conocen Las sombras O ya sabemos Al menos La fama Que tienen las sombras De MAC O todo el maquillaje De MAC Es una Es una marca Ya bastante reconocida Y sabemos Que la calidad Es buena Sí o sí La calidad De las sombras Es bastante buena Pero Si tú estás O sea No es una paleta Que necesites Por los colores Porque tú Eras de colores Que la mayoría Ya tenemos Son bastante neutros Pero si tú Andas buscando Una paleta Neutra Con espejo Creo que esta Te va a quedar Súper bien El precio Creo que No es Ni exageradamente Caro Pero tampoco Es una paleta Económica Definitivamente Pero creo que Ninguna paleta De MAC Lo es Porque es Una marca De gama alta Ahora El iluminador Creo que Sí es un iluminador Más que Es un iluminador Lindo Pero más que lindo Creo que es un iluminador Que tendríamos Por colección Porque obviamente Es un iluminador De flor Porque es muy bonito Pero obviamente Por el precio De este iluminador Podríamos conseguir Otro iluminador No sé Más potente O algo por el estilo Pero si a ti Te gustan los iluminadores Más sutiles Creo que es una buena opción Ahora Con los labiales Los glosses La verdad es que Me encantan Se sienten bien No se sienten tan Como pegajosos O sticky Sino que son unos Glosses bonitos Pero por el precio Lo mismo que les digo Hay glosses Que tal vez Se puedan ver iguales Pero son un poco Más económicos Pero creo que Si compramos Salvo de esta colección Es más que todo Por tenerlo Por el sentimiento Y no tanto Por los colores Menos los gloss Creo que los gloss Son los que menos Compraría Porque tampoco tenía Solo decía Selena Pero de ahí No tenía nada más Ahora con este labial Creo que este es El gloss De toda la colección Creo que fue mi favorito Me gustó muchísimo Cómo se ve Aparte que tiene La flor acá grabada El color De estos Hay unos colores Hay un nude Hay uno café Hay uno rosado Pero creo que el rojo Es el más característico De Selena Y el precio De este labial Creo que está Entre lo normal No es ni exagerada Mante caro Ni barato Creo que es Un buen precio Y me encanta El empaque Me encanta El producto Me encanta Cómo se siente Este es Mi favorito Y ahora Los retro Liquid matte La verdad Que estos Me gustaron muchísimo Los tres Me gustaron Cómo se siente Este que ya Que cargo puesto Que ya lo dejé secar Por completo Creo que puedo decirles Que me gusta muchísimo La fórmula Me gusta muchísimo Cómo se siente Y ¿Cuál está más bonito? Creo que es El que a ti Mejor se te acomode O sea Si tú eres una persona Que usualmente Solo usa nude Pues cómprate el nude Y si eres una Más atrevida Cómprate el fusia Y si eres una Más clásica Cómprate este rojo Que está divino Así que Nada Te quita ir a MAC O revisar en línea Ver qué es lo que más te gusta Y si te gustó este video Quiere ver más reseñas Puedes dejarme En los comentarios Cuál es la siguiente reseña Que te gustaría ver Un beso